Muy suavemente, muy suavemente, cantando Verónicos y compañeros, seguimos en esta noche, en esta noche tan hermosa Para saludar a los recién casados, para Ismael y Rosa María Qué bueno, qué bonita parejita que hoy unieron su vida ante el juez y ante la gente que hoy nos están acompañando No tenerte, no tenerte, solo vivo de tus recuerdos, solo suspiro, pues te he perdido, ahora no sé Y un día te fuiste, sin despedirte Hoy, solo le doy de tu zona y estoy muriendo por tocarte Hoy, solo le doy de tu zona y te quiero acariciarte No, no te interesa, no me extrañas, no me quedes ni mirar, ni mirar Bueno señores, en esta noche, para saludar a la hermana de la madrina de Pastel, ¿verdad? Que a ver si nos toca el pastel, se ve que sí Bueno para ella, ahorita le vamos a complacer con un tema A la madrina de Bautizo Bueno para la madrina de Bautizo y familia que nos acompaña en esta noche Para saludar a mi compadre Donato Clapaya Que nos acompaña hoy de juicio el cabrón Y su cuñado el salsero Hoy en este día tan especial Vamos a agarrar pareja el tema Se llama, se la queremos dedicar Para su güerita de mi compadre Donato Que es bien peda El tema de la güera peda Dice Vamos a bailar Para la madrina de Bautizo La guapísima Elizabeth Rico, rico Sonidero, pa' que bailes cumbia Sonidero, pa' que goces cumbia Sonidero, pa' que bailes cumbia Junto conmigo una rumba Odise Sonidero, pa' que bailes cumbia Es el tema de la güera peda Podís Con tu sabroso huarapo Arisa para la gente Con tu sabroso huarapo De Chimalpa Con tu sabroso huarapo Hoy con ustedes Rey latino Para beber tu fresco huarapo Es de plus La familia Cuatepezi Hoy los hermanos Cuatepezi Ah, sí, sí Mi güera está conmigo Este, pero Tractamos Es el tema Es el tema Es el tema Esa noche para mi carnal a Mari Chacolita Mamaya La gente en Filadelfia Con mi güera y su famoso tarapo Ahí está para la señora María de Carmen Gracias por invitarnos Como dice La gente en Filadelfia Acuque la fila es la escuela Sonidero, pa' que buces cumbia Sonidero, pa' que bailes cumbia Junto conmigo una rumba Sonidero, pa' que bailes cumbia Como dice Es de Chango León Para beber Con tu sabroso huarapo Para beber Con tu sabroso huarapo Escucha la güerita La güera de mi compadre Donato Para beber tu fresco huarapo Guera peda Guera peda Para su muñequita Como nos siente como la flaquita Eso chicas Échale su abril La gente de San Luis y de los Chorcos Allá nos vemos Préximamente Esta noche El ingeniero de la operación Sonidero, pa' que bailes cumbia Es de Pizita Junior Sonidero, pa' que bailes cumbia Junto conmigo Mi compadre Chango León Sonidero, pa' que bailes cumbia A ti ser Clicuil Esa noche Para beber El enlace matrimonial Con tu sabroso huarapo De Ismael Y Rosa María Con tu sabroso huarapo Con tu sabroso huarapo Oye el horario de Chimalpa Yo soy sonido Rey latino Para beber tu fresco huarapo Fuera peda Fuera peda Para beber tu fresco huarapo Así, sí Mi buena Está conmigo Este, pero Tratamos de embolotar Porque Esta perra Porque gana en México Ajá Sí Y después que me lo des Fuera peda ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Fuera peda ¿Dónde vas? Cuando pares de beber Así se llama ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Fuera peda ¿Dónde vas? Ah, sí, sí Está amenazado Digo amenazado Por tu, por un lobo Ajá Sí Esta noche La madrina de bautizo ¿Los? 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 La guapísima Elizabeth Ahí está para su hermana Chiquita ¿Cómo dice? Sonidero Ahí viene su tema El brujo Sonidero Pa' que bailes cumbia Ahí están los saludos Para la banda A-A-A-T-M 100% Yo soy un hijo Re-re-re-re-re-re-rey latino Toda la banda ya En la ciudad de Philadelphia Toda la banda A-T-M ¿Qué quiere decir? Para madre 100% De toda madre Ahí es Tío Re-re-re-re-re-re-rey latino Para Mari Para Ángel Flores Para la guapísima Karen Para Steven Allá nos vemos en abril Philadelphia Y después que me lo des Fuera peda ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Fuera peda ¿Dónde vas? Cuando pares de beber Fuera peda ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Fuera peda ¿Dónde vas? Ah, sí, sí Está amenazado Digo, amenizado Por tu, por el lobo Ajá Sí, San Pablo de Monteflaz Le llaman la peda Digo, la güera peda Cuando pares de beber Fuera peda ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Fuera peda ¿Dónde vas? Y después que me lo des Fuera peda ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Fuera peda ¿Dónde vas? Exproducciones Este, solteo reconcrito Esa noche para el sobrino Y su chaparrita que nos vino Conocido como Mr. Tamal Directamente en allá de Zapontla Ahí está para Lalito Mix Hoy nos acompaña Lalito Mix Este, este es de la peda Digo, para el, este, un pedo De Jesús Morales Rico el sabor Mira, mira, mira Cómo bailan la güera Es la noche para el salsero Este, la güera Este baila Mira cómo bailan Cosas Rico los tambores Rico Ahí las imágenes en la pantalla de video Ahí estuvimos San Luis de Alachaljo Re, 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 rey latino Ah, el voluto Sí, el voluto Ahí para la madrina de pastel La unión de marina Capito Mexicana Para la madrina de pastel María del Carmen Y familia Que rico Que deliciosa pastel En el cielo Hay estrellas En la tierra Mujeres bellas Para Estefany Estefany Es una de ellas Para José Luis Es una de ellas La cumbia de la Ay, chija Y compadre Samurai Allá nos vemos en En el mes de febrero ¿Cómo dice? Se va Este, este Suena, no primo No, no machacas Y después que me lo descuera Se va ¿Dónde vas, dónde vas, dónde vas? La cuera peda Cuando pares de beber Cuera peda ¿Dónde vas, dónde vas, dónde vas? Fuera peda ¿Dónde vas? Se va Y después que me lo descuera Se va Se va ¿Dónde vas, dónde vas? Fuera peda ¿Dónde vas? Cuando pares de beber Fuera peda ¿Dónde vas, dónde vas, dónde vas? Fuera peda ¿Dónde vas, dónde vas? Se va Se va ¿Dónde vas, dónde vas, dónde vas? Gracias.